La Paz se muestra, que la luz se muestra dentro de tu corazón. No sabéis, no sabéis que somos, no sabéis. No sabéis, no sabéis que somos el Dios. No sabéis, no sabéis que somos el Dios. Que somos el Dios del Espíritu. No sabéis, no sabéis que somos el Dios. No sabéis, no sabéis que somos el Dios. No sabéis, no sabéis que somos el Dios. Que somos el Dios del Espíritu. Quiero yo ver, que lo de sus locas haga pasar. ¡Que lo de sus locas haga pasar! ¡Gracias por ver el video!